Doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 9 de este año, en el cual la entonces precandidata a la gobernatura del Estado, postulada por el Partido Fuerza por México, denunció al secretario de organización del Partido Morena por hechos que, a su vez, constituyen violencia política contra la mujer en razón de género. Esencialmente, la quejosa apunta que el denunciado vertió una serie de expresiones que desacreditan sus aspiraciones y ensucian y denuestran su imagen, al invisibilizar su persona y considerar que sus logros parten del padrinazgo de cierto actor político. En el proyecto, se propone declarar la existencia de la infracción atribuida en consideración a que, del análisis de las manifestaciones acusadas, se llegó a la conclusión que, efectivamente, estas demeritaron de manera indubitable las capacidades intelectuales y demás fortalezas políticas de la denunciante. Además, se estima que las expresiones vertidas y plenamente acreditadas tienen sustento en prejuicios de género que representan a las mujeres en una situación de inferioridad, mismas que optan por inmiscuirse en cuestiones basadas en estereotipos que refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres, sobrepasando el ámbito de la deliberación política al relacionarse con estereotipos de género. Consecuentemente, se propone imponer al denunciado una multa equivalente a 50 unidades de medida de actualización, así como las medidas de reparación integral respectivas, entre las que destacan la emisión de una disculpa pública y la ejecución de una capacitación en materia de violencia política en razón de género. Es la cuenta. En la resolución del procedimiento especial sancionador, identificado con el número de expediente TEA-PES-009-2022, se resuelve. Primero, se acredita la violencia política contra la mujer en razón de género cometida por el ciudadano Fernando Alférez Barbosa. Segundo, se impone al ciudadano Fernando Alférez Barbosa una multa correspondiente en la cantidad de 4.481 pesos. Tercero, se le impone a la responsable las medidas de reparación integral previstas en el cuerpo de la presente sentencia. Cuarto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada.